Buenos días, hoy te voy a mostrar con blocar aplicaciones con contraseña en Honor X6. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí buscamos la pestaña más abajo, Seguridad. Después de eso pulsamos Bloqueo de Aplicaciones más abajo y pulsamos Habilitar. Luego pulsamos Contraseña de Bloqueo de Pantalla o PIN Personalizado. Nosotros vamos a poner un PIN bueno y ahora introducimos aquí nuestro PIN. Hacemos otra vez, bueno, Habilitar, PIN Personalizado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora confirmamos el PIN. Ahora elegimos una pregunta de aquí. Ahí introducimos la respuesta para poder continuar. Luego pulsamos Terminar. Esperamos un poquito. Y ya podemos aquí bloquear, creo que cualquier aplicación del dispositivo. Nosotros vamos a bloquear, por ejemplo, el navegador Chrome. Galería. Galería. Y también Mensajes. Si salimos de aquí y queremos abrir, por ejemplo, Mensajes, hay que conocer el PIN. Y ahí está. Si queremos quitar el bloqueo del dispositivo, volvemos a Ajustes, de Seguridad. Pulsamos luego Bloqueo de Aplicaciones. Y para introducir aquí cualquier cambio o quitar el bloqueo, hay que conocer el PIN. Por eso es tan importante recordarlo. Bueno, y aquí arriba aparecen las aplicaciones bloqueadas. Para quitar el bloqueo, aquí puedes quitar el bloqueo por separado para cada aplicación. Para desactivar el bloqueo, pulsamos simplemente aquí arriba a la derecha. Así accedemos a Ajustes y pulsamos Deshabilitar Bloqueo de Aplicaciones. Entonces, confirmamos. Y bueno, también confirmamos el PIN. Y estas las aplicaciones, bueno, ya están desbloqueadas. Muchas gracias por ver el video. Dejame un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!